hola chicos como estan la vez superdada y mera aquí estamos una vez más en vuelan su igual y bueno ahí estuve un horrible o sea horrible con el el cañón de pruebas porque sí 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 estuvo tuve algo sin defensa en la parte posterior o bueno en los pies y en la cabeza y eso me afecta mucho parece ser que son las partes más importantes del cuerpo cuando estás defendiéndote en esa zona y bueno ya será para la otra ocasión pero tengo que tener como cuatro sets completos con tanto con bota y con casco sombrero cosas que pasan bueno igual de todas maneras yo me coloque el anillo ya saben tengo 9 daño y 7 velocidad ya apareja la cosa hoy nos toca triple matanza vamos a ver aquí que tenemos esta oferta por una pechera tenemos una pechera más para guardarla para el cañón de prueba más adelante tenemos aquí triple matanza con desastre el sucio con el crowbar el codicioso tenemos obviamente se busca el río del loco meseta grande no dice que en pinar y vestí sota de piedra en esta rocosa y pinar grande bastantes monedas de las que perdí y meseta montaños muy bien yo sé que me lanzé esa locura de de gastar las monedas allí pero fue parte del plan será mi plan esa que me saliera el anillo yo debí quedarme con el anillo en el lever 9 de 9 y luego hacer el re roleo para los niveles 10 pero necesitará la velocidad no podía estar sin por dos puntos de velocidad bueno incluso puedo hacer el cañón de pruebas hasta el nivel 5 con el 5 que tengo allí dos veces y subirlo a 6 y así tendríamos el 6 y el 7 y ha sido subiendo pero va a tocar esperar un pelo más vemos aquí entonces empezamos por allá agarramos obviamente la oferta con el comerciante y tener incluso creo que por aquí tengo un anillo abajo estaba viendo pero creo que ese es de puro espíritu debemos agarrar lo que es de que es de que trata ese anillo aquí está yo lo vi por aquí por aquí lo vi por aquí lo aquí está vamos a tomarlo y verificamos que anillo es ese para sumarlo más los otros que estamos esperando bueno esta comienza la primera semana hasta que llegue la vamos restando los días hasta que llegue la actualización vamos a ver cuál le quiera el anillo como dice no cae al morir dice que anillo al morir del borista pero no me dice que es matafú no tiene no tiene propiedad no tiene propiedad del anillo de ningún tipo en el anillo incógnito mal de todo esto listo tenemos una pechera gratis nos vamos el anillo me imagino que sería que no sé es un error porque ese anillo pues a lo mejor pudo ser que yo hice el cañón de pruebas y no me salía a la tema esto no me salía él con seguro fue un anillo muy corto de muy corto tiempo lo que hice fue dejarlo allí no lo usé más como tenía mejores anillo y no seguro fue ese seguro es de espíritu pero de todas maneras no me da no me da propiedad eso es raro si vamos a cambiar nuestra nos colocamos esta se viene a gastar a buscar las piezas del mapa yo me quedé fue loco porque yo creo que no creo que ni 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 una vuelta cuando ya me estaba matando el el piezo de este picadísimo es injusto que ya tengas todas las armaduras tengan la vida tengan todas las cosas todas las cosas y no me den o sea me destruían tan rápido vamos pieza de mapa perfecto la otra por aquí yo creo que van a tener que cambiar no sé es que eso va a cambiar mucho cuando coloquen las potas de 400 ahí es donde vamos a ver el que uso la tostada potas de 400 o de 300 creo que fue que yo vi claro la broma es que va a cambiar por eso es que hay que hacer el cañón de pruebas ahorita y sacar los anillos que podamos pero cuando coloquen 400 la pota de 300 o de 400 esto quede así esto quede bastante la vida es una pota morada los monstruos también van a subir de daño entonces va a cambiar totalmente la temática de lo que es el cañón de pruebas y ahorita hay que agarrar lo que sea que sea en realidad lo que sea porque se va a poder estar el de la meseta para ver donde es esta meseta de piedra la meseta de piedra que nos pedía esta es piedra esta es piedra y pinada bueno entonces aquí a la zona de arriba si porque imagínense entonces hay que tratar de reciclar un poquito las armas y un poquito de materiales más que todo cobre porque ya lo que es la tacha y los picos no vamos a necesitar piedra para hacerlo si se va a necesitar pero va a ser muy poca la durabilidad entonces es preferible guardar cobre y hacer las de cobre parece a fundir mucho cobre hacer mucho lingote de cobre que no sale aquí y ahora los cofre ustedes saben por qué porque siempre salen cositas buenas de ahí me comí en este caso hambre no me voy a llevar el pool por aquí con este que es una anadilla hay uno vale vamos este cofre tiene algo rico porque está muy escondido desde cuando no sacan ustedes un arma aquí una arma así buena 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 un sable confederado una cosa así que te diga a ver la otra me la llevo ya no me salió a más piezas lo que es como dónde están rápido rápido comidita lo voy a botar lo voy a botar dónde estás cariño vamos a ver ah estaba viendo cómo hacerlo de la me estaba pidiendo Chelsea si Chelsea santo quisiera las tres visiones de de la resina tuve que bueno estaba tratando de empezar una una cuenta nueva pero el primer lo que es la primera misión que son que llegar al nivel cincuenta y si deje nivel cincuenta y cinco es un poquito complicado la verdad que si es bastante complicado se va a tardar un poquito pero si los voy a tratar de hacerlo estoy diciendo que no lo que va a tardar un poco y voy a tratar de subirla una a una que no es sencillo porque hay que ir al cañón de pruebas tres veces también hacer llegar hasta el nivel 5 en el 4 puede ser nivel no si preferiblemente nivel 5 para hacer el amuleto nivel 5 y terminar los cuatro las cuatro cuerdas de los espíritus para poder hacer hacer el siguiente misión que es que obviamente hacer la la tumba como que es el altar completar el altar y eso lleva bastante de bastantes materiales como este nivel 6 por ahí el 7 imagina hacer el cañón de pruebas con nivel 7 se puede hacer pero full espíritu el espíritu lo puedes hacer que te consiga que te consiga unas como estos unos martillos o unos machetes y te hace hasta el nivel 6 espacios miren el que me llevo ahora las frutillas estas la próxima vez y así me ahorra un espacio con la cuestión del agua y la comida un cañón de prueba me pareció buena idea voy a empezar a recoger estas frutillas bonito pues un perro que tú no quieres me empada no 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 hay muerto aquí ahora me cambio la pistola porque me colocó la pistola en el bolsillo para poder hacer hacer espacios hacer espacios recuerda que son se llama estos 6 espacios y creo que no es necesario ir hasta allá voy a volverlo hasta aquí voy a volverlo hasta aquí vamos a ver vamos a ver dios ayer estaba lloviendo aquí full 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 y el clima estaba perfecto por eso estaba grabando estaba 30 37 grados 37 grados la máquina 28 aquí hay que hacer super 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 calor no se que a ver como hay sus países de repente están en invierno aquí están lluviosos salga tenía tiempo no veía esto vamos a ponernos esto espera me llevo la esta me llevo esto me llevo el anillo yo voy a tener que usar el caballo me huele y voy a tener que ir a buscar el caballo rapidito ay porque es que no tengo espacio estoy haciendo aquí la cosa más complicada creo que el caballo estaba por aquí dentro vamos a ver aquí está vamos a meter todo ahí lo más seguro es que no tenga espacio tampoco a ver si tengo esto para acá esto para acá esto para acá y el anillo falso este para acá listo ahora sí podemos darle fin así me quedo pendiente para eso es que está el caballo bueno y vamos a descartar también a ver si en una próxima vez cuando se vaya subiendo esto verificamos lo de lo de un suscriptor que dijo que en la casa de los de los bandidos se conseguía la silla yo creo que sí yo me acuerdo que yo la vi yo vi esa silla la primera vez que fui es que si se conseguía allí creo que conseguía hasta dos sillas nos falta todavía más pero no me sale el wendingo porque ya guardo los clavos y me sale Vamos a hacer algo aquí. A ver, a ver, a ver. Dame en paz, misón. Ahí viene, viene el grandío, viene el grandío. Eso con arco, papu, con arco. Este arco, este arco es una mierda. Pero es que no me salen las piezas, me salen una sola. Nada de más, pues. Así que no hay más. Ahí viene el buen dingo, lo mismo que les había dicho. ¡Uff! Único de torta. Esto sí es una aladilla que me salió ahorita, porque entorchas no tengo en el bolsillo. Vamos a cambiar el bosque seco. Rapidito, los que se conoce ésta. Felicidad, sí. A ver, este pantalón está hecho de una ñoña. Vamos a cambiar esta para acá y tenemos más espacio. Está pendiente de no gastarlas todas porque creo que no tengo más armas. Ah, no, sí tengo la escopeta. Estamos bien. Y bueno, hoy juega, creo que hoy martes juega Brasil-Venezuela. Vamos a ver si ganamos. ¿Verdad que sí? El mundo me dice, no, vamos a perder. Vamos a perder. Es que sea pesimista. Le ganamos a Argentina. Una suertecita ahí que nos dieron. Porque dicen que somos los mejores del mundo. Pero Brasil es un equipo grande. Argentina también. Y que nosotros nunca hayamos ido a un mundial. Le ganemos a ellos. Fue cuestión de suerte. Sabes tú, si existe un poquito más de suerte. Y sale una por ahí. Ayudita ahí. Y ganamos. O empatamos. Ya tenemos el primer mapa. Nos vamos. Recuerdo cuando nosotros. Mira, hay un árbol cortado allí. Que hacíamos los tres mapas. Y nos salían más piezas de mapa en zonas que ya habíamos revisado ahí. Entonces los mapas se quedaban ahí como que buggeados. No. Una serie. De aquí para acá. Go, go, go. De una vez. Con Fade. De la fácil. Rapidito. Controlar el ánimo. Puede hacer que viajar por el mundo sea mucho más fácil. Guarida. Esta guarida. una vez que la limpias no se repone, deberían de reactivarla por lo menos cada tres días las guaridas son buenas, fíjense que estamos ahorita pues, no, yo digo del campo porquita, no es la guarida este no es este ay papá no me salió el tipo hasta donde están rotos empezaron los hogazos y ahora hay... ah no tenía los hogazos ay me feró el bicho no 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 me va ¿qué pasó?! ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay? le ron, me salió un 3 guardaespaldas que pasó aquí estamos buena ese coisioso me fue el loco vale, iba a quitar la curita y llegó el otro pero a mi te no me mato uy el cobarde correr mira me dejó en 200 no te de engañar la ropa aumenta en la protección contra la ataque de criaturas agresivas, escatimes y ponte una buena chaqueta o unos pantalones resistentes y una bota road en eso fallé mucho oye sería bueno que pusieran otro set de ropa un poquito más linda o una más rápida vamos a ver que sacamos de aquí es que me pica las manos por ir a revisar los cofres pero me voy no se olvido sino en el vídeo se hace eterno ve como es eso me cae uno más largo por qué agarre ese palo vamos, vamos, vamos vamos a ver, vamos a ver si me hacen correr otra vez oye me voy a cambiar, me voy a poner mi curita que va la pinga en esta si sale en pistola nada pero es que tampoco es que lo ponen de polo a polo joder ahorita la pinga, la pinga mi son vamos a usar esta mira, mira, te ponen de aquí y para acá mire de aquí ay, ay bruto, me he seguido para acá primero bueno, no importa, de esta manera hay que hacer un recorrido hasta allá y de paso, si me toca, me tocaría por aquí el otro, por aquí el de los factores no altera el producto si me hubiese ido para allá igual tenía que devolver para allá y de esa no tengo casi pieza creo no tengo ninguna uy, la casita, la casita no me gusta esta casita esta casita a mí no me gusta, esta está más custodiada que ven un coppetazo ay, me están disparando ay, ay, ay tiroteo, tiroteo bueno mira, me estás matando, oíste muérete yo no estoy sin pantalones pero es que le están lanzando tiros el tipo se me pegaba un tiro y se escondía pero me asomí y no le puedo pegar está ahí metido agraciado muñequito de ese error hoy ha sido el día de que me caiga plomo igual me tenía que devolver pero aquí no tengo pieza mira, no tengo ninguno o sea que voy a tener que a menos que me salgan las 3 ahí voy a sería genial estar en las 3 es suerte me he cerrado un viaje nada, era lo mismo ahora pues ya entré y no conseguí eso es lo que pasó vamos a ver esta vez esa botica nada más con esa botica uy que hay uno va a cambiar la cosa me estoy muriendo me sale un tipo ahí pum pero no me ha venido a fastidiarme primera perfecto qué suerte si me salen las 3 a ver dos y y y ah, esta la otra no me esta la otra seria no me van salen las 3 no se puede gastar más energía para no haberme metido antes, estoy pagando el precio ah no hay más, una por aquí, una oportunidad más ahí está las tres piezas en un solo mapa, me dice agarrar esas tres piezas en la pasada y ¡pum! ¡ay no! no importa, por aquí está, ¿quién sabe? no importa, cambiamos el mapa y ya está, no es el problema ¿cuál es el rollo? nos faltaría solamente un pedaño, un trozo de mapa que me imagino que es uno de los más sencillos a ver, cambiamos, te cuento que está el caballo, casi cien cuatro semillitas que me construí por ahí, no es nada a ver, solamente queda ítel, el más difícil es el que el área ese desgraciado, está escondido el cañonero por ahí, ajá, aquí dice, con cada intento se vuelven más fuertes, es mentira no se vuelven más fuertes claro, con cada intento está hablando de la secuencia de las etapas del cañón de prueba, claro, pues sí pero, espero que las veces que tú fueses, se colocara más difícil, sería más brutal ahí está la piecita, aquí está la otra piecita como que sea una, pero porque tienes que venir para ti vamos, mira, salieron las tres piezas otra vez listo, ahora sí, nos vamos completico corre, uy, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, no corre mi son listo, 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 listo un chupacabra, siempre sale en todos mis videos ya está saliendo, ya hay símbolo, voy a tener que hacer un logo alguien que me haga un logo de un chupacabra y se lo colocamos abajo a los videos, así siempre mándenme diseños, mándenme fotos de algún logo y lo que podemos hacer es, lo agregamos, cogemos el mejor logo y lo colocamos por unos días o luego, podemos colocarlo 4 por 4 semanas no sé si se animan a hacer algo así, sería genial colocamos el diseñador obviamente el ganador se va a nombrar en el video como tal y se colocará el signo allí, el logo del que sea o el más chistoso o el mejor así que ahí tienen un ahí tienen como quien dice un concurso para ver cuáles de ustedes se destaquen ¿a dónde lo van a mandar? pues lo pueden mandar al Facebook a mi página de Facebook, al Instagram su diseño o lo mandan al Twitter a ellos que les gusta más el Twitter como ustedes les guste mejor pero yo siempre estoy en el Facebook y en Instagram vamos, listo sencillito, ya tenemos todas las pruebas listas y bueno nada, le debo entonces a a Chelsea a Chelsea a Chelsea me la juego sucia porque empezar de nuevo es fuerte y como tengo muchos videos arriba me toca más si fuera que las las misiones se acumularan pero o sea, si que por ejemplo yo hiciera la misión del collarín por por una pechera por ejemplo yo lo hiciera yo lo hiciera yo lo hiciera por la pechera bueno, una pechera no supongo que sea un set completo más tres pistolas hacer el cañón de prueba con dos anillos por tres anillos y subirlo a nivel 6 un ejemplo esto sería unas buenas pruebas si lo haría para por ustedes pero pesar de cero sin arma sin pechera sin piedra eso va a tardar bastante y bueno muchachos ya saben después que terminen llegan aquí se hace vienen hasta el hasta la comisaría el sheriff y cobran sus moneditas sabrositas ricas hermosas y listo muchachos espero que les haya gustado el video denle like comenten, compartan recuerden lo del concurso mandenme todos los diseños que puedan pero que sean pequeñitos un diseño más o menos de como el este tamaño les dejo un saludazo pues y hasta luego